El ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís envió al ingeniero Daniel Patricio Cruz a hacer el levantamiento de varios reductores de velocidad que fueron pedidos por la comunidad en la calle Emilio Prudón, sector Hermanas Mirabal, debido a la alta velocidad con la que se desplazan los motoristas en esta zona. Bueno, nosotros venimos recogiendo una petición del sector que se le acercaron a la alcaldía, específicamente al alcalde. Entonces el alcalde con mucha responsabilidad nos mandó a hacer los levantamientos para dar excursos a eso en lo inmediato. Martina Bautista, presidenta de Junta de Vecinos, dijo lo siguiente. Esperando que sea en la mayor brevedad posible, ya que en esta comunidad han sido varias personas afectadas, a raíz de que por aquí ya ustedes se dieron cuenta ahorita, por aquí nadie se para en este Emilio Prudón, y esperando que la alcaldía acoja nuestra petición y nuestro llamado para que nos ponga los badenes que tanto lo necesitamos en esta comunidad. Y en este mes, su noticiero regional, Robinson Polanco.